JP le mostró a Pedro la realidad de lo que pasó en Plaza de Bolívar durante marcha. Ahí tiene, Confidencial de Semana. Las marchas del pasado miércoles, como era de esperar, se provocaron todo tipo de reacciones en las distintas redes sociales. Algunos líderes de la oposición celebraron la masiva participación ciudadana que hubo en varias ciudades, mientras que el petrismo le restó importancia. Hoy tenemos manifestaciones de quienes no quieren cambiar el país. Está bien, siempre habrá fuerzas que, saliendo de los privilegios, no quieren perderlos, pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien", expresó el presidente Gustavo Petro. Ante estas declaraciones, el senador de la alianza verde J. Fernández no se quedó callado y compartió un nuevo video de lo que se vivió en la Plaza de Bolívar de Bogotá durante las manifestaciones. Asimismo, le envió un contundente mensaje al jefe de estado. Ahí tiene Petro, que no quiere reconocerlo es problema de él, pero el que pasó, pasó, y el único que pierde engañándose es él. El pueblo cada día más unido y dispuesto a hacer respetar el país", precisó el santandereano en X. Cabe mencionar que la Secretaría de Gobierno Nuevo Bogotá presentó el informe sobre las movilizaciones convocadas por la oposición y señaló que cerca de 20.000 personas se congregaron en el centro de la capital colombiana.